¡Hola, artemaniacos! ¡Me molo a mí mismo! ¡Épale! En el programa de hoy vamos a realizar unos dibujos muy fáciles y muy divertidos y muy didácticos, así que no te los pierdas y toma nota. Solamente necesitas un returador negro y una hoja de papel. Una cosa, piratas, que sepáis que tenéis que utilizar un papel grueso, no como este, que es papel de fumar y es para liar los petas. ¡Sigamos! Empezaremos dibujando dos Cs mayúsculas, una normal y otra del revés. Y abajo una forma ovalada. ¿Verdad que parece un elefantito? Y ahora añadimos los detalles. El prepucio, el vello escrotal... ¡Queda muy bien! Si ponemos detalles como sombras o una venita en el tronco, que la hará mucho más realista. Una gota de lefa, un poquitín más de detalle... ¡Y ya está, artemaniacos! Ya sabéis cómo dibujar una polla como una olla. Y antes de despedirnos por hoy, vamos a conectar con nuestro amigo Hermanitas para ver lo que está haciendo ese gañán. Parece que Hermanitas tiene unos gramillos. Él sí que sabe poner rayas paralelas. Vale, vale, corta, corta. Esto, artemaniacos, que me voy a ver a Hermanitas. Que con la tocha que tiene, seguro que para cuando llegue no queda nada para pillar. ¡Hasta otra! ¡Gracias!